¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saludo con mucho gusto a su amigo Roberto. ¿En cuántas ocasiones no hemos escuchado la palabra Grimorio o Grimorios? Y no sabemos qué significa ésta. Y o, no sabemos qué es en realidad. Creo que en varias ocasiones, ¿verdad? Por eso y porque varios de mis suscriptores me han preguntado al respecto, En esta ocasión les hablaré brevemente sobre los Grimorios. ¿Qué son? ¿De dónde provienen? ¿Para qué sirven? Acompáñenme a verlo. La palabra Grimorio deriva del francés Grimorie, y este del latín Gramaire, que significa gramática. Para otros, la palabra Grimorio proviene del italiano Rimario, es decir, una colección de rimas. Un Grimorio es un libro de conocimiento mágico. Se dice que fueron escritos entre la Alta Edad Media y el siglo XVIII. También se llama Grimorio a un conjunto de signos, obra o texto oscuro, complicado o indescifrable. Los libros suelen incluir instrucciones sobre cómo crear objetos mágicos, contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios. Cómo crear amuletos, hechizos mágicos, aquelarres, encantamientos, convocar entidades sobrenaturales, etc. La verdad es que se conoce poco sobre el origen de muchas de las fórmulas mágicas que aparecen en los libros. La mayoría de los Grimorios son traducciones de antiguos libros egipcios o griegos. O bien, interpretaciones de viejos hechizos que han estado pasando de boca en boca entre magos. En algunos casos, hay Grimorios que traen rituales que no pueden hacerse de manera práctica en la actualidad. A continuación, mencionaré algunos Grimorios, los más conocidos, porque son bastantes. Veamos cuáles son. Comenzamos con el Gran Grimorio de San Cipriano. Hay que aclarar, primeramente, que no tiene nada que ver con San Cipriano, obispo de Cártago. Al santo que se le atribuye este Grimorio, es San Cipriano de Antioquía, conocido popularmente como Ciprianillo. Que vivió en el siglo III después de Cristo. Este es uno de los libros más buscado y codiciado. De hecho, muchas personas tienen un deseo exuberante de poseerlo. Se dice que esto hizo que mucha gente cayera en la locura, enfermarse gravemente o se arruinara económicamente con tal de tratar de conseguir el libro antes mencionado. Aunque sea un ejemplar y o por poner en práctica los rituales que éste contenía. El libro de San Cipriano encaja perfectamente en la categoría de los Grimorios o libros de nigromancia. Y esto es porque es un libro de magia ritual dedicado a la magia negra. Aunque hay que mencionar que gran parte del mismo se dedica a la magia blanca. Continuamos con la clavícula de Salomón, o conocido también como la llave menor de Salomón. Se sabe que Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas a través de los sabios preceptos y de las enseñanzas de un ángel, al cual pareció estar tan sumiso y obediente que, además del don de sabiduría que le pidiera, obtuvo, y no sin admiración, toda otra suerte de virtudes. Este libro contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, llamado en el libro del exorcista. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, amuletos, círculos, signos, sellos, etc., como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. El libro se divide en cinco partes, que constituyen tratados sobre diferentes materias. Ars, boetia, demonología e invocación de demonios. Ars, teurgia, boetia, clasificación de espíritus aéreos y su invocación. Ars, paulina, angiología e invocación de ángeles. Ars, armadel, construcción de un armadel. Ars, notoría, rezos mágicos. Ars, repita, rezos mágicos. Seguimos con Heptamerón, de Pedro de Habano. El Heptamerón, que también llamado Elementos Mágicos, es un libro de ocultismo atribuido a Pedro de Habano Conocido también como Pietro de Habano Fue un médico filósofo, astrólogo y profesor italiano que impartió cátedra en Padua Fue acusado de herejía y nigromancia y juzgado por la Inquisición En sus escritos se expone y defiende los sistemas médicos y filosóficos de Averroes, Avicena y otros Su Grimorio, Heptamerón, trata de ritos mágicos relacionados con la evocación de los ángeles Específicos para los siete días de la semana De ahí el título del libro, de las horas y las estaciones Este Grimorio se divide en dos partes La primera es un método general para la evocación de los espíritus del aire Que son sin duda, los demonios Y una serie de conjuros angelicales adecuados para cada día de la semana La segunda, presumiblemente pertenece a la magia blanca Se dice que es bueno y grande, aunque se mezclan y confunden Incluyendo el descubrimiento de los tesoros La detección de los secretos Fomentar la guerra La apertura de cerraduras y cerrojos El reclutamiento del amor de las mujeres Los hombres sintieran al odio de lujo La siembra y el mal pensamiento Continuamos con el gran Grimorio Honorio Este Grimorio es considerado por la mayoría de los escritores de ocultismo Como la obra de magia negra más diabólica de todos los tiempos Así como la más odiada Ya que pervierte fórmulas y plegarias cristianas Empleándolas para invocar a los demonios El libro se presenta como escrito por el Papa Honorio III Algo que los escritores católicos suelen considerar falso De hecho, leyendo el Grimorio Uno llega a la conclusión de que una obra tan elaborada Solo puede haberla escrito un auténtico experto En la liturgia cristiana Por lo que un Papa sería el candidato ideal Seguimos con el Necronomicon Es el más conocido Un supuesto libro mágico de las obras de Lovecraft Inspirado por la mitología sumeria Y el Lars Goetia Una parte de la clave menor de Salomón Que trata sobre cómo invocar demonios Lo mencioné anteriormente En Necronomicon contiene rituales y símbolos Un poco extraños Se dice que pueden ser peligrosos Debido a que pueden abrir portales E invocar a seres o entidades malignas Ya por último El libro de la magia sagrada De Abramelín el Mago La magia sagrada También conocida como libro de Abramelín el Mago Es uno de los libros de magia más importantes De los que se tenga conocimiento Aunque no es precisamente un libro de magia negra Se pueden encontrar invocaciones a demonios Pues se dice Que este libro presenta un elaborado Difícil y largo ritual de 18 meses Para poder conversar Y obtener los conocimientos Del ángel guardián de Abramelín Pues bien amigos Esto sería todo Esta fue una explicación De lo que son Grimorios Si tienen alguna duda o pregunta Ya saben que me la pueden hacer aquí en los comentarios O por medio de mis redes sociales Los enlaces Los dejo en la descripción del video Si les ha gustado este video Les pido de favor que den pulgar arriba Y que lo compartan con sus amigos Suscríbanse a mi canal Para que reciban este tipo de material En cuanto yo lo suba Además de que me ayuda demasiado Para que yo siga haciendo este tipo de material audiovisual Y compartirlo con ustedes Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!